¿Qué harías tú por tu hijo? Eso lo descubriremos en Ya veremos la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Ana Flor y esto es Cine 593. Esta es la historia de un niño, Santi, que ha tenido que sufrir la separación de sus padres, los cuales solo se cruzan cuando tienen que entregarse el hijo el uno al otro. Pero un día todo cambia y se enteran que Santi tiene que someterse a una cirugía para no quedarse ciego. Opa, ahorita te veo campeón. ¿Qué? ¿Ciego? ¿Me estoy quedando ciego? A ver, campeón, tranquilo. Rubén dice que en la mitad de los casos se curan con operación. ¿Por qué no piensas en algo que tengas muchas ganas de hacer? Lo hacemos y ya. Entonces, él hace una lista de deseos para cumplir junto a sus dos padres antes de la operación. Ellos tendrán que aprender a convivir nuevamente por pedido de su hijo. Todo esto lleno de muchas situaciones cómicas que nos cuentan la historia de una familia en crisis. Bueno, ¿con qué quieres empezar? Estamos ante la clásica película que no se complica y trata de un tema muy conocido. Pero eso sí, apelando al corazón del espectador. Es imposible no ponerse del lado del niño queriendo ver a su familia unida. Y también verás la historia de los padres que dan atención y prioridad a otras cosas antes que a su propia familia. Puedo destacar que a pesar del tema que tratan, la película no se vuelve en ningún momento ni melosa ni cursi. Sino más bien lleno de risas y lleno de momentos entretenidos y muy divertidos. En sí, la película no es que tiene un mensaje, mensaje, pero rescatamos algo. Como por ejemplo, luchar hasta el final para salvar un matrimonio. Estar dispuesto a escuchar para cambiar ciertas cosas. Y no descuidar a tus hijos. Es por esto y por la actuación del enfermero que se roba el show. Allá veremos la película. Yo le doy... ¡Boleto de plata! ¡Excelente para ir con toda tu familia al cine a disfrutar de una comedia muy romántica! ¿Ya te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Activa las notificaciones. También estamos como Cine593 en redes sociales, Facebook y Twitter. Quiero también aprovechar para mandarle un beso enorme a Bruce Díaz, que es uno de nuestros seguidores. Y me despido solo diciendo con todo papá. Nos vemos en el cine. Besos, bye.